Bueno, pues no creo que hubiese habido mejor manera de terminar las charlas que hemos estado presentándoles sobre este Congreso Nacional de Alzheimer que se celebra en León en el Hotel Radisson Polyforum organizado por el Instituto de la Memoria de León junto con otras instituciones que terminar platicando pues con algunos de los responsables de que esto esté ocurriendo hoy aquí en León como lo es la señora Iliana Hernández de Soho, pues el espíritu detrás del Instituto de la Memoria, señora Iliana Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes que nos permiten hacernos presentes en otras partes, bienvenidos también a todos los que nos escuchan Ya conocimos parte de su historia porque le han estado refiriendo mucho a algunos de los entrevistados con los que hemos platicado antes Y bueno, pues ahorita ya entraremos en detalles de todo el esfuerzo que usted ha hecho porque en León exista esta posibilidad y este espacio Se encuentra también con nosotros la doctora Adela Hernández Galván y ella es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer también organizadora y participante en este 21 Congreso Nacional y me imagino que igual en todos los anteriores Bienvenida Así es, muchas gracias por el espacio Y bueno, aquí estamos para comentarles qué estamos haciendo en este 21º Congreso de Alzheimer Muchas gracias Y el gran responsable de que estamos aquí el día de hoy es el licenciado Jaime Torres Contreras quien nos invitó, nos facilitó todo y nos allanó todas las complicaciones técnicas que había para que podamos estar haciendo esta transmisión Muchísimas gracias el licenciado Gracias a ustedes por la invitación Director del Instituto de la Memoria aquí en León Bueno, pues cómo se siente señora Iliana con los resultados del trabajo de tantos años ¿Cree que hoy el panorama en León es diferente que cuando usted empezó a batallar con esta enfermedad de un familiar hace muchos años? Hace no tantos años diría yo Pues hace no tantos, pero todavía como que no puedo despertar de este sueño Realmente es algo maravilloso encontrarnos con una magnífica respuesta por parte no solamente de los leoneses sino de la federación con todos sus miembros que han acudido a este congreso y que para nosotros es un honor muy grande Claro que ver a través de los años esta evolución del instituto pues es muy gratificante realmente porque siento que a través de esto podemos motivar a muchas otras personas a atender esta enfermedad y darle la atención adecuada que requiere para que muchos familiares no padezcan lo que nosotros padecimos Es hace poco más de 11 años que usted sufrió esta enfermedad en su esposo y que no encontraba en León ni información siquiera al alcance de la mano ni los médicos le podían decir de qué se trataba Pues desgraciadamente no fui orientada como se debía para acudir al médico adecuado que en este caso pues fuimos pasando de uno a otro con la mejor buena intención de los médicos pero que no me daban una razón del por qué de mi marido estaba en esas condiciones y que pues indebidamente no estábamos no teníamos el conocimiento de saber a quién acudir como es un neurólogo un neurólogo que nos podía dar un diagnóstico más acertado y apoyarnos que eso no lo tuve en los varios médicos que visité antes Gracias al médico cardiólogo que me dijo andas mal, vete por acá Pude encontrar a una persona que lo recordaré con mucho cariño Desgraciadamente él murió muy joven pero que me dio la primera noticia de saber que tenía mi marido y descansar yo sabiendo que su comportamiento era una enfermedad y no él mismo Es muy diferente encontrar síntomas y actitudes de ellos que no entendemos, que nos lastiman pero cuando ya sabemos el por qué cambia totalmente la perspectiva entonces en lugar de sentirnos heridas nos sentimos con ese deseo de acompañar de apoyar, de entender la situación que él está viviendo en este caso mi marido ya con esta información llegó un libro que él mismo me recomendó este neurólogo y que ya me dio la pauta de dónde continuar Gracias y lo tengo que reconocer profundamente que la Fundación Alzheimer Francisco Espinosa que está en México me dijo por primera vez unas palabras de aliento hay mucho, hay mucho que hacer cuando en el otro ni siquiera me daban cita personal para explicarme de qué se trataba entonces ese fue el camino inicial en el que fuimos recorriendo primero toda la orientación que ellos nos dieron pero que luego acudimos a otros países a buscar más información mayor orientación cómo iniciar esto tuvimos un apoyo enorme por parte de la población leonesa por las autoridades mismas por los empresarios y hasta la fecha nos sentimos sintiendo apoyados por todos ellos Porque usted tradujo esa lucha también con generosidad en un esfuerzo que ahora beneficia a muchas personas y quisiera preguntarle yo ahora a la doctora Adela Hernández Galván ¿Cómo es la evolución de este la comprensión, mejor dicho de este fenómeno por parte de la sociedad de los médicos primero pero también de las instituciones públicas e incluso de los particulares de los comunes y corrientes que no sabemos que eso está ahí acechándonos en un momento dado Sí, claro Yo creo que es una pregunta muy atinada ¿Cuál es la comprensión que la población en común tiene de este tipo de enfermedades? Y lamentablemente todavía no comprendemos que no es normal tener problemas de memoria en la vejez Si nosotros lográramos que el público en general se alertara y supiera que cuando hay una falla de memoria que incapacita a la persona para poder vivir de manera independiente es un foco rojo y hay que estudiar a esta persona para poder saber qué es lo que está pasando porque seguramente hay alguna enfermedad que está dañando al cerebro Entonces pues todavía estamos en el camino de dar este tipo de esta información básica al público en general para incrementar la conciencia sobre la existencia de la enfermedad el acudir a buscar a los médicos especialistas el diagnóstico se hace principalmente por el área de neurología los médicos neurólogos sin embargo actualmente ya el médico psiquiatra el médico geriatra también ya tienen suficiente información incluso el internista el internista sí lo que sí nosotros procuramos recomendar a médicos que estén familiarizados con la atención a personas mayores o a personas con demencia porque lamentablemente aún todavía encontramos médicos que aún siendo neurólogos o aún siendo psiquiatras no tienen la información actualizada o ellos mismos consideran que las fallas de memoria se deben a la edad y dan una mala información a la gente entonces digamos que para asegurar una buena atención lo que nosotros sugerimos es acudir a las instituciones como el Instituto de la Memoria seguramente tienen ya una red de especialistas que ya sabemos que están acostumbrados o que tienen este conocimiento para poder dar un diagnóstico mucho más certero me llama mucho la atención una cosa hace rato usted me decía las primeras asociaciones y federaciones de Alzheimer surgieron en los pasillos de los hospitales por parte de familiares de familiares en León el Instituto de la Memoria surge por el esfuerzo de una persona la señora Iliana o sea está reaccionando la sociedad civil afectada más rápido que los profesionales de la medicina y que las instituciones del sector público exacto más que los profesionales de la medicina lamentablemente el sector gubernamental actualmente y es muy lamentable que por parte del aspecto de gobierno del área de gobierno no tenemos ninguna alternativa para el cuidado de los pacientes o sea toda la la Federación Mexicana de Alzheimer que yo represento tenemos 20 asociaciones de Alzheimer en la República en 9 de ellas tenemos centros de atención para los pacientes centros diurnos y bueno nos hemos convertido en una de las respuestas a la demanda de atención de este grupo de pacientes lamentablemente por ponerles un ejemplo de a qué me refiero con que no tenemos alternativas de nuestro gobierno el DIF nacional tiene tres instituciones geriátricas cuatro en todo el país dos están en el Distrito Federal una en Cuernavaca y una en Oaxaca son asilos para personas mayores pero no reciben a personas que tengan demencia entonces pensemos esto el DIF tiene cuatro cuatro instituciones geriátricas en todo el país y no aceptan a personas con demencia han surgido aquí centros gerontológicos también del DIF pero también no tienen la orientación exactamente si es para personas funcionales sanas quisiera añadir que realmente el estado de Guanajuato si es mirado realmente hay una red bastante amplia de centros gerontológicos que los ha promovido el mismo gobierno quizás no sea como la doctora misma dice que sea especial para personas con Alzheimer más bien es gerontológico que en la que van personas aparentemente normales pero todavía no hay una atención directa y orientación que es lo que más se requiere para que sea para enfermos ya con algunos síntomas podrían ser lugares donde se podrían detectar algunas primeras señales sí, un esquema como el instituto de la memoria un esquema así necesitaríamos en todas las comunidades porque me imagino que si algún adulto empieza a dejar de ser funcional por un padecimiento ya no es admitido en estos centros sí y no es el DIF la institución adecuada para el tema sino más bien las instituciones de salud sí, claro con las instituciones de salud lo que nos ocurre es que tenemos los grandes institutos donde se hace el diagnóstico el Instituto Nacional de Neurología el Instituto Nacional de Psiquiatría el Instituto Nacional de Nutrición todos ellos tienen clínicas de demencia pero todos ellos están en el Distrito Federal entonces ¿qué pasa con la gente que está en León con la gente que está en Morelos yo vengo de la Asociación Morelense de Alzheimer que también trabajó para ella o la gente que está en una comunidad rural en Sonora entonces bueno lamentablemente todavía estamos creciendo y con algunas acciones ya concretas tratando de ir solventando estas deficiencias quizás les puedo platicar un poquito sobre el Plan Nacional de Alzheimer en el 2013 la Organización Mundial de la Salud decretó a la demencia como una prioridad en salud e instó a todos los países a desarrollar planes nacionales de demencia en muchos países de Europa ya se cuenta con estos planes nacionales de demencia se implementan incluso se están valorando los ingleses dicen que están logrando reducir el número de personas con demencia gracias a implementar medidas de prevención de factores de riesgo por ejemplo y bueno México haciendo caso de esta invitación de la OMS elaboró su Plan Nacional de Alzheimer su Plan Nacional de Demencia y somos el segundo país después de Costa Rica que tenemos un Plan Nacional de Alzheimer en América Latina sí en América Latina lamentablemente vamos poco a poquito con las acciones pero una de estas acciones concretas que ya se ha llevado a cabo es la realización de un diplomado en línea de Alzheimer y otras demencias a través de la plataforma del Instituto Nacional de Geriatría entonces este diplomado vamos ya el lunes empieza la cuarta generación del diplomado dirigido a profesionales de la salud médicos, enfermeras psicólogos que tienen primer contacto con los pacientes es un diplomado gratuito que se cursa en línea tiene una duración de seis meses ya tenemos 300 egresados y nosotros confiamos que estos 300 egresados que ya están capacitados en la detección y canalización adecuada de los pacientes pues vayan ayudándonos a disminuir la brecha que existe pues en la capacitación y en la atención a los pacientes mucho por hacer pero por lo menos se está caminando ya un poco así es bueno me quiero preguntarle al licenciado Jaime ¿cómo se siente después del pues es el inicio y es el arranque pero ya veo muy buenos frutos de toda la chamba que se realizó para organizar este congreso definitivamente muy satisfecho y creo que el equipo de trabajo que me ha apoyado durante todo este tiempo igualmente creo que lo siente finalmente pues ver fructificado el esfuerzo el tiempo los recursos que se han dedicado en lograr lo que teníamos pensado y habíamos soñado ser nos da mucha satisfacción que el instituto de la memoria como anfitriones además sea un foro importante para concientizar y cruzar la línea de la ignorancia sobre la enfermedad que creo que es el principal reto como se ha mencionado aquí entonces este es un foro que permite ese conocimiento y desde el nivel profesional como decía la doctora Adela del médico al profesional de salud y al público en general porque esa ignorancia es lo que limita a veces el percatarse el entender la enfermedad y el atender principalmente a su familiar enfermo no sé si sea lo normal en este tipo de eventos pero han hecho hincapié algunos de los ponentes que han participado y que he tenido la oportunidad de platicar con ellos de la participación de familiares y de gente no vinculada también público en general que quiere saber un poco más de esto en este congreso que creo que es parte de la tarea de divulgación bueno yo quiero añadir porque creo que no les obliga a reconocer la gran obra que ha hecho el licenciado Jaime Torres en todo esto y una referencia que me parece que puede ser un modelo para muchas familias que realmente sacan se sacan a este problema y lo dejan solo a un cuidador que es realmente muy lamentable y para el cuidador primario casi la muerte porque solo no puede hacerlo él invitó a su suegra a irse a su casa cuando ya tenía esta enfermedad es un acto casi heroico se puede decir porque es asumir toda la responsabilidad de una etapa difícil y no solamente eso sino que en un momento crítico en el que yo me encontraba una pues puedo decirlo con toda franqueza y sinceridad ignorante en esto nada más con muchos deseos de apoyar a gente que hubiera tenido o tenga angustias y problemas similares a los que yo viví entonces hubo un momento en que para mí ya era muy complicado continuar y este señor no tuvo empacho en decir aquí estoy que iba por tres meses y se quedó enamorado del instituto y ahora es lo que es una institución ya profesional con un evento de esta magnitud que realmente hay que reconocerle y agradecerle todo lo que ha hecho bueno muchas gracias que decir antes las palabras Jaime no pues gracias además del congreso la verdad ha sido una experiencia de vida que si me preguntaran hace seis años si me veía en esta situación definitivamente no tener la oportunidad de participar conocer entendí la enfermedad de mi suegra entendí a mi esposa mi familia también entendió mucho sobre este proceso de que llegamos a momentos en casi reclamar por la ignorancia de la enfermedad de decir o eres tú o es tu mamá en un momento dado sobre todo mis hijos entonces esto nos permitió abrir la visión de cuál es la problemática y sabíamos que teníamos que apoyar que sumar como dice la señora Liliana que es su frase preferida sumar en lugar de complicar las cosas entonces eso permitió pues hacer más llevadero el proceso de la enfermedad mi suegra desafortunadamente ya falleció pero nos queda la satisfacción en familia de poder haber hecho algo y asumir un compromiso porque la verdad nos enamoramos de la labor y más conociendo la labor del instituto y de la gran necesidad que existe entonces mientras vayamos aportando este granito de arena y que queremos hacer más conciencia repito de la gente que acuda que se acerque que se diagnostique porque como toda enfermedad un diagnóstico temprano permite sobrellevar más las cosas y fortalecer el cuidador ¿por qué? porque es una enfermedad muy devastadora entonces hemos creado ahí dentro del instituto el diplomado de formación de cuidadores que les llaman informales no sé por qué porque la verdad son las más formales por su compromiso pero darles a ellos las herramientas para que puedan tener la capacidad de atención a su familiar a ellos mismos con su autocuidado y eso permite una mayor calidad de vida en todo su entorno pienso una cosa ahora hace rato platicaba con el doctor Hugo Gutiérrez Hermosillo que hay pocos geriatras bueno me imagino que hay menos enfermeras especializadas o trabajadores de apoyo doméstico que entiendan un poco esta enfermedad ahora que se inventan tantas carreras técnicas hay especialistas en todo aquí habría un área de oportunidad inmensa para jóvenes que incluso puede ser un trabajo bien remunerado claro sí sí existe la carrera a nivel incluso a nivel licenciatura de bueno gerontología como a nivel licenciatura pero a nivel técnico existen las jericultistas o el jericultista es un especialista que conoce a nivel técnico que conoce de tres áreas enfermería terapia ocupacional y terapia física dirigidas al adulto mayor entonces en realidad nos hace falta crear más escuelas de jericultura que yo sepa hay una escuela de jericultura en el distrito federal desconozco si en otros estados ojalá las hubiera pero nosotros hemos identificado que no solamente estas carreras muy tradicionales que asociamos al cuidado del adulto mayor requieren información sobre el adulto mayor vaya no solo el médico el psicólogo la enfermera el trabajador social no el abogado el arquitecto o sea el diseño de los espacios hay arquitectos participando aquí ¿verdad? el arquitecto se va a dar un tema al respecto la arquitectura es importantísima para poder auxiliar a alguien que tiene deterioro cognoscitivo a poder orientarse a evitar riesgos etcétera el abogado todos los problemas legales que traen consigo el hecho de que una persona ya no pueda tener capacidad de decisión que ya no pueda firmar simplemente y que entonces haya que hacer algún tipo de trámite para declararlo incapaz ya de hacerse cargo de esto asignarle un tutor etcétera perder derechos exacto y lamentablemente en México carecemos de temas relacionados con el adulto mayor incluso en los currículums de la currícula de las carreras asociadas al cuidado a veces los médicos no tienen suficiente información sobre el adulto mayor sobre geriatría a los psicólogos nos pasa lo mismo en muchas de las licenciaturas en psicología tenemos la materia de desarrollo del niño de 0 a 5 años desarrollo o psicología del adolescente pero no tenemos psicología del adulto mayor entonces en muchas de las currículas de las carreras en donde ya deberíamos de estar preparándonos para enfrentarnos a esta transición demográfica pues nos hace falta mucho al respecto como viene la estadística usted debe saber un poco más los próximos años que nos esperan en materia de nuestra población adulta si bueno sabemos que en el mundo se está aumentando la cantidad de adultos mayores sobre todo por fenómenos que tienen que ver con los avances médicos o sea actualmente la medicina logra que sobrevivamos a muchas enfermedades que antes podían matarnos es decir la expectativa de vida se está extendiendo si ahorita anda alrededor en México alrededor de los 75 78 años la expectativa de vida y esta va a ir aumentando conforme vayamos avanzando en años entonces se está aumentando el número de adultos mayores en el mundo y México no es la excepción vamos a tener un mayor porcentaje de personas adultas mayores en la población en los próximos años y esto trae consigo también una transición epidemiológica es decir en el tipo de enfermedades que vamos enfrentando cada vez hay menos enfermedades infectocontagiosas que nosotros tengamos que combatir es decir ya no nos nuestra población ya no muere tanto de enfermedades gastrointestinales como diarreas o infecciones estomacales sino que estamos logrando superar estas enfermedades en general logramos vivir muchos años y entonces nos enfermamos de otro tipo de patologías crónicas los problemas de atención a la pobreza que colocan pisos o techos exacto disminuyen el patrón de enfermedades infectocontagiosas pero las crónico-degenerativas diabetes hipertensión demencia son las que están atacando a la población que logra vivir muchos años entonces actualmente tenemos en México más o menos más de 860 mil personas con algún tipo de demencia que actualmente viven en México pero calculamos que para el 2030 vamos a hacer o se van a tener un millón y medio de personas con algún tipo de demencia se duplica cada 20 años y entonces para el 2050 vamos a tener alrededor de 3 millones de personas con demencia eso también significa un reto para nuestros sistemas de salud sí para los sistemas de salud los sistemas de pensión quién va a cuidar a todas estas personas que requieren atención o asistencia sí entonces muy continuamente nosotros decimos que en Europa que son países viejos donde hay una gran cantidad de adultos mayores conforme se fueron envejeciendo se fueron enriqueciendo pero nosotros nos estamos envejeciendo y no nos estamos haciendo ricos todo lo contrario todo lo contrario entonces no vamos a tener el dinero suficiente para que los sistemas de salud los sistemas sociosanitarios puedan enfrentar el problema que representa la carga económica y asistencial de las demencias bueno pues para concluir esta charla que sin duda fue un muy buen cierre del programa señora Eliana yo quisiera pedirle que me diga que cómo se siente en el congreso esta mañana que la inauguración las primeras charlas qué le dicen usted está satisfecha muy satisfecha pero con mucha esperanza que realmente nuestro pueblo nuestra nación mexicana pero todo el mundo en general despierte y se ponga alerta para detectar los primeros síntomas esto va a ayudar no solamente al que le pueda padecer sino a toda la familia esta enfermedad no es por lo menos dos son los más afectados el cuidador primario que en un gran número se queda solo los demás se lavan las manos muy fácilmente tenemos muchos que hacer yo no tengo yo no hago yo no puedo y se deja a una sola persona esto es de familia y tenemos que ser conscientes no solamente los familiares sino aún los vecinos y aquellos apoyar esta situación de una familia que sobre todo sobre todo lo que está había estado diciendo la doctora Adela así como en Inglaterra Inglaterra ya se está disminuyendo el número de demencias por causa de que se atiende a tiempo que así también nosotros en el instituto generalmente llegan cuando ya no hay mucho que hacer no es una enfermedad regresiva que pueda revertirse sino al contrario ya una vez perdido no es fácil volver a tener un poco más de salud eso mismo nos tiene que alertar ser conscientes yo sé que los primeros tiempos es muy difícil aceptarlo pero pierden tiempos muy valiosos y que por lo mismo hay que ser honestos hasta con uno mismo para poder aceptar esta realidad y no asustarse que va a decir la gente como escucho muchas veces que van a decir que él y lo esconden y lo atrofian más pero luego van a tener mucho más peso porque van a tener que atender casi a un bebé en donde todo se complica mucho y los costos físicos mentales emocionales también pero económicos mucho más altos entonces hay que despertar a esta realidad y ser más conscientes con nosotros mismos y atender a tiempo esta enfermedad le agradezco mucho yo creo que usted ha hecho bastante queda mucho por hacer pero ya nos tocará a otros sumarnos a esa tarea así es Jaime muchísimas gracias también por todo el apoyo que nos diste yo quisiera si tuviera oportunidad felicitar al Instituto de la Memoria Fundación Alzheimer León porque verdaderamente han organizado un congreso ejemplar y más allá de eso nosotros en la Federación Mexicana de Alzheimer siempre presumimos este centro de este Instituto de la Memoria yo muchas veces digo nuestro mejor centro de atención para personas con demencia lo tenemos en León Guanajuato y es el Instituto de la Memoria bueno y esta semilla no ha aprendido en otras partes no vienen de otras ciudades a pedirles un poco la experiencia y poderla replicar se ha replicado en Tampico por ejemplo el centro de Tampico tiene una similitud con el nuestro obviamente aquí el municipio fue muy generoso nos dio 6.250 metros lo mismo que permitió ampliar nuestras instalaciones y ponerlas de una manera mucho más cómoda y práctica para atender todas estas necesidades son más que dignas son unas instalaciones de lujo le diría yo sobre todo en el trato en la atención y lo bonito es que si usted se fija no son no son instalaciones de lujo de buen gusto y mucha gente se confunde el buen gusto con el lujo y piensan que ahí vamos a cobrar los millones cuando realmente es un estudio socioeconómico los que nos dan la pauta para decir más o menos cuánto se pide de cooperación y de esta cooperación quisiera que todos aceptaran la que se les pide porque realmente son personas que muchas veces no tienen los recursos necesarios y que necesitamos también nosotros buscar otras personas generosas que puedan apoyar esta obra buscamos la autosuficiencia pero no ha sido nada fácil y esperamos que con la generosidad del gobierno y de la población podamos un día ser autosuficientes es una labor social la que llevan ustedes a cabo y hay apoyo gubernamental para trabajos sociales bueno pues yo creo que lo van a lograr porque han logrado ya muchas cosas y no veo que algo que se proponga no llegue finalmente a buen término yo nada más quisiera mencionar algo porque para mí es como un deber reconocer que no estuve sola que desde el principio nos unimos varios familiares que teníamos este problema y que juntos logramos hacer la primera acta constitutiva que nos permitía tener otros beneficios y que fui apoyada por todos ellos que en realidad no se mencionan pero que están presentes en el corazón no los quiere mencionar son tantos que tengo miedo no se vaya a quedar alguno sí bueno pero usted sabe y ellos lo saben y ellos lo saben también pues muchísimas gracias a ustedes muchas gracias bueno nada más les repito los nombres la señora Iliana Hernández de Soho la fundadora del presidente fundadora del Instituto de la Memoria la doctora Adela Hernández quien a nivel nacional preside la Federación Mexicana de Alzheimer y el licenciado Jaime Torres quien dirige el Instituto de la Memoria muchísimas gracias a los tres también por el apoyo que nos dieron para estar aquí yo hago una pausa quiero cerrar con alguna información antes de irnos ya estamos por terminar regreso gracias